Sonido, segunda parte. Para propósitos de estudio y comprensión, el sonido puede ser representado gráficamente utilizando dos líneas, una vertical y otra horizontal, y trazando en ellas una oscilación. Por cuestiones prácticas de medición se utiliza como tiempo referencia a un segundo. Al número de oscilaciones que se logren completar en un segundo se le denomina Hertz. El número de ciclos segundo determina lo que se llama frecuencia. Por ejemplo, si se dice que la frecuencia es de 100 ciclos en un segundo, significa que la frecuencia es de 100 Hertz. Asimismo, se complementaron 8000 ciclos en un segundo, significa que la frecuencia es de 8000 Hertz. Ciclo es el que describe trayectorias iguales en tiempos iguales, terminando siempre en el mismo ciclo. Longitud de onda. La longitud de onda es la distancia en metros entre el inicio y el fin de una onda senoidal. A mayor frecuencia, la longitud de onda será mayor. A menor frecuencia, la longitud de onda será menor. Es decir, las frecuencias bajas tendrán una longitud de onda mayor comparado con las altas frecuencias. La fórmula para conocer la longitud de onda es longitud de onda igual a velocidad del sonido entre frecuencia. Donde longitud de onda se interpreta como L, velocidad del sonido se interpreta como V, que equivalen a 340 metros sobre segundos a 15 grados centígrados. Frecuencia se interpreta como F. Ejemplos. 100 Hertz. Longitud de onda igual a 340 entre 100. Longitud de onda igual a 3.4 metros. 1000 Hertz. L. 340 sobre 1000. Longitud de onda igual a 0.34 metros o 34 centímetros. 10.000 Hertz. L. Igual a 340 sobre 10.000. Longitud de onda igual a 0.034 metros o 3.4 centímetros. Onda senoidal. Es una onda periódica. Describe un trayecto comenzando en 0 grados y termina en 360 grados. Así, para el caso de una onda senoidal, tenemos que el principio parte del punto 0 que corresponde a 0 grados, alcanzando su máximo exactamente a los 90 grados, y cruza 0 en dirección contraria en los 180 grados, llegando al punto inferior más distante a los 270 grados, para luego subir al origen en los 360 grados. En este movimiento se inicia otro ciclo, por lo que nuevamente pasaremos de 0 a 90, 180, 270, 360 grados. Fase. Es la separación medida en grados de una señal respecto a otra. La fase se mide en grados. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Relación fase-tiempo. La separación de dos o más señales causarán sumas y cancelaciones, según sea la separación entre ellas. Por ejemplo, dos señales a 0 grados sumarán 6 dB. De la misma manera, dos señales en una diferencia de 180 grados tendrán una cancelación total. Conforme se separen las señales se obtendrá una suma o cancelación total o parcial. Intensidad del sonido. La intensidad del sonido se mide mediante decibelios. La escala de captación de nuestro oído se establece entre los 0 dB y los 140 dB aproximadamente. El 0 es el valor más bajo, casi silencio. Por encima de los 140 decibelios comenzamos a notar dolor en los oídos. Algunos ejemplos de decibeles son murmullo, oleaje suave en la costa, 30 dB. Tráfico ligero o conversación normal, 50 dB. Banda de música rock, 100 dB. Umbral del olor, 120 dB. Decibelios. Es la unidad relativa empleada en acústica y telecomunicaciones, para expresar la relación entre dos magnitudes acústicas o eléctricas, o entre la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia. El decibelio, cuyo símbolo es dB, es una unidad logarítmica. Es importante que cuidemos nuestros oídos, ya que según la intensidad del sonido a la que estemos expuestos, podríamos sufrir algún daño. A continuación, la tabla de tiempo que podemos estar expuestos al sonido en niveles de presión sonora.